Hola que tal amigos, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día, bendiciones para todos esperemos que nos vaya bien aquí en las fresas muchas gracias a todos por el apoyo y pues vamos con la jugada y nos vemos al final del video ya me había emocionado cuando vi las primeras dos fresas ya ves que últimamente nos está dando las fresitas al primer giro pensé que iba a ser la ocasión pero no amigos, vamos a seguirle dando ¡Gracias! 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 amigos vamos a dejar el video hasta aquí vamos a aventarnos una apuesta máxima en la crazy monkey confío más ahí en la garage también me gustaría pero es que sale mucho el policía y como que eso no no me convence bien así entonces vamos a aventarnos una apuesta máxima en la crazy monkey a ver si sale larguito o corto depende como salga la jugada y pues gente nueva que va llegando al canal los invito a que se suscriban si no están suscritos me dirán demasiado amigos la verdad y pues a los que ya están suscritos muchas gracias y pues nos vemos en un siguiente video amigos bendiciones